Spike el erizo Basado en una historia real Spike es un joven aventurero, lleno de entusiasmo por la vida. Lo único malo era su infancia, ya que no recordaba nada. A medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta que no era igual que los demás. Tenía diferentes habilidades que lo hacían sentir cada vez más solo, y es así que decide emprender un viaje. Adentrado en lo más profundo del bosque, se escucha, ¡Spike! Al dar la vuelta, él logra divisar la silueta de una bruja. Spike con valentía se acerca a la bruja y le exige que le diga quién es él en verdad. La bruja sin decir una sola palabra lo dirige a un riachuelo. Donde Spike puede ver quién es él en realidad. Fuiste hechizado al nacer, y solo podrás convertirte en humano sintiendo el amor verdadero. Y es así como la bruja desapareció por completo. Spike, sin comprender lo que la bruja le trató de decir, se dejó de dirigir por su corazón, encontrando así el camino hacia un mágico castillo. Al llegar a él, Spike empieza a recordar su infancia. No perdiendo el tiempo, el rey y la reina salen del castillo. Al reunirse los tres, Spike empieza a sentir por primera vez el amor. Y es así como logra transformarse en lo que él siempre fue, un humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!